Música Os contaré un relato de María Y de un joven soldado que marchaba hacia la gloria Fijando toda su atención cuando la tropa desfilaba Y fue antes de decirle adiós que a su oído susurraba Deseo ser tu esposa antes de que vayas tan lejos Para tenerle una noche aunque sea solo el recuerdo Lleva en tu pecho a mi alma mi corazón y Dios por credor Cuando estés en peligro en los campos extranjeros De hombre me vestiría de uniforme si pudiera Para estar siempre a tu lado en campo abierto o en trinchera Detrás tuyo delante y el arco iris por bandera Pasando el crudo invierno hasta la primavera Música Partió con otros el soldado y María lo vio a lo lejos Con lágrimas mezcladas con la lluvia que dio el cielo Un dolor fuerte y profundo en el seno de María Por el soldado su gran amor y quedó en mudecidad María estaba cosiendo y así pasaban los días Enhebrando cada aguja como si perdiera la vida Cantas de tanto y tanto amor te quiero vuelve deprisa Y en silencio y resignación besaba su fotografía Música Esperaba verlo pronto ya de vuelta y sin partida Abrazarlo y realizar las promesas bien sentidas Un desgarro de dolor, sentimientos sin medida Un pensamiento, una emoción y una flor quedó marchita Música En un valle distante con la muerte por vigiar Un rostro en el barro al señor alza la vista Una sola plegaria, un pensamiento por María Un llanto en la distancia y amanece un nuevo día Música 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 Música